Cola pa' aquí, cola pa' allá, cola pa' aquí, cola pa' allá Miren lo que es de verdad, en este mundo de ahora Si voy para el cine solo veo colas, si estoy en el auto me encuentro una cosa Y si yo voy al mercado, no me canso de mirar Las colas que a diario me hacen suspirar, y a mi loco loco me van a dejar Me paso pensando en las colas, porque sin cola no hay na' Me paso pensando en las colas, porque sin cola no hay na' Cola pa' aquí, cola pa' allá, cola pa' aquí, cola pa' allá Cola pa' aquí, cola pa' allá, cola pa' aquí, cola pa' allá Y a mover la colita Cuando llego a mi trabajo, nada puedo coordinar Las chicas más lindas yo veo pasar, con muy buenas colas y gracia al andar Si tú quieres disfrutar, y la vista alimentar Bócate una playa, que allí tú verás, lo bien que se siente poderlas mirar Me paso pensando en las colas, porque sin cola no hay na' Cola pa' aquí, cola pa' allá, cola pa' aquí, cola pa' allá Y a gozar con palacio Ay, qué cola Lo que es moda no incomoda y por eso Ay, qué cola La de mi vecina me pone contento Ay, qué cola Si voy en mi auto también las encuentro Ay, qué cola La veo en todas partes, Dios mío, ¿qué es eso? Cola pa' aquí, cola pa' allá Y ahora digan todos conmigo, a ver Corran la bola Corran la bola Corran la bola que hay una chica que está bien buena Corran la bola que hay una chica que está bien buena Hay una chica que está tan buena como su cola Hay una chica que está tan buena como su cola Hay una chica que está tan buena que con su cola todo el mundo ella impresiona Hay una chica que está tan buena que con su cola todo el mundo ella impresiona Está tan buena que con su cola todo el mundo ella impresiona Ay, que cola Es que la tengo que hacer si voy por gasolina Ay, que cola Para poder sacar a pasear a mi negra divina Ay, que cola Y si tú quieres disfrutar y la vida alimentar Ay, que cola Y él no mira una cola, no puede gozar Ay, hay que gozar con esas colas Pero como